Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo videoblog de Ignacio, si no estás suscrito o suscrita te invito a suscribirte. Atención a la noticia, este jueves 21 de abril se estrena Supervivientes 2022, y no lo van a tener nada fácil en su estreno, ya que le han salido de atractores, no del concurso en sí, sino de la cadena en general. No ha sido la elección de participantes lo que ha disparado el boicot contra el programa, sino las decisiones de la cadena. Y es que a Telecinco aún le sigue pasando factura la decisión de prescindir unilateralmente de los servicios de Antonio David Flores después de que Rocío Carrasco le acusase de mal p***, pese a que no constaban sentencias firmes contra Antonio David. En ese contexto, parte de la audiencia trata de organizar ahora un apagón contra Supervivientes. No veo ningún canal donde trabajen delincuentes y acosadores, fuera el presentador Jorge Ja. No queremos acosadores y maltratar a c*** mediáticos en televisión. Han propagado a través de la red los contrarios al programa y la cadena. Lo que no parece es que los planes de Telecinco vayan a cambiar por el revuelo formado en redes sociales. La cadena ya ha anunciado que Supervivientes se estrenará el 21 de julio a las 10 de la noche. Ya veremos, las audiencias que tendrá Supervivientes estaremos expectantes, porque en el caso de que fracase esta edición, sería terrible para la cadena. Podéis comentar y opinar y sea cual sea vuestra opinión, dale al like y suscribiros activando la campanita. Y hasta aquí el vídeo, amigos y amigas, si te ha gustado y quieres apoyar al canal, dale al like y suscríbete con campana para estar al día de próximos vídeos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.